Es tremendo, es tremendo Es tremendo Los muñecos chicoes mexicanos Ya lo vemos Barbie Diminuta Barbie Diminuta Pollo Modo siempre Bueno, es Kraken Pola siempre está con nosotros Es envidioso Mirá el gorro de mierda Mirá el gorro de mierda que tiene El lomo, señor Que sí que tiene un gorro Mirá el gorro del lomo ¿Vos sabés quién usaba? Claudia Schiffer usaba uno de esos ¿Qué parece con eso? ¿Qué parece con eso? Parece un gorila civilizado ¿Cómo le va a decir eso? Pobre lomo Conan el Bárbaro Conan el Bárbaro Eso me suena muchísimo ¿Y ahora quién va? No es lo mismo que el enfermo No jugaste Viviste jugarte Estabas acá al lado mío sentado Lomo, tenés cuidado Cuando te prendiste el gorrito todavía acá Pero vos jugaste No vas, no vas, no vas Si yo lo voy a jugar ¿Qué haces el fin de ahí lomo? ¡Córralo maestro! No, no sé acá O bueno, si querés entrate Esto Mirá lo que le pasó acá Yo sabía Mirá lo que le pasó La sintió La sintió largona Bueno Dos piezas por mamá Y buen juego Y buen juego ¿Qué es el juego? Agundo ahí Bueno lomo Aniquilado lomo Bueno ¿Qué gastaste lomo? Pagamos 250 cada uno Se acaba amigos esto Téntrica la partida, agarra Ohhhh Olás ahí está el cantar Al grito de los gitanos Siempre con sangre en la mano Bueno lomo, vamos maestro Por lo menos hay que cantar ¿La gente tiene cucharito, hijo? Tiene ¿Cuánto hay que pagar? Dos cincuenta Tres cincuenta para uno ¿Lo doy? El lomo vos sabés que ya te paga Lo están velando ahora justamente Jajaja Es muy breve Ya está conmigo Es muy breve Es muy breve Están velatorios Si, después viene la autopsia Más tarde Jajaja La autopsia En breve O sea lo ves Lo velan y autopsia Pa Se termina amigos Se termina amigos ¿Por qué se termina? ¿Por qué se termina? Estás perdido David Pero estoy divirtiendo Estás divirtiendo ¿no? Claro Siempre me he divertido Siempre me he divertido Siempre me he divertido Es el importante Bueno el lomo Sigue el lomo El hartaboz viste que el tipo es Perseveral Es resistente Como un bicho Este dame Más food Y peón adelante Y se termina Gracias mija Mirá Estás resfriada Si Ya te voy diciendo Y si con todos los gérmenes que hay acá Son todos estos personajes que están los gérmenes Comida Más comida Para donde frío Ya te Mirá Estás en jaque el lomo Estás clavado No seas tono No, no, no Estás clavado Una estaca Una estaca Una estaca Eso es biólogo Casi sale el tablero Que horrible O sea Está doblemente clavado Que horrible Pero no le interesa Que horrible Gracias a vos Una partida amigos que podíamos catalogar de tétrica Doblemente clavado Doblemente clavado Doblemente clavado Hay que estar con los títulos Hay que estar con los títulos Hay que estar con los títulos Vos te das cuenta no? Fá, ni Jesús se ha traído a tomar Él quería dar ese jaque O sea estaba desarmado Estaba desesperado por dar ese jaque Todo era por ese jaque Todo era por ese jaque Todo era por ese jaque ¿Qué es esto vos? Todo no puede mover Todo no puede mover nada Mueve el caballo Acá ha adelantado el lomo Solo porque el jaque Un jaque es un jaque Acá hay en Birmania Acá hay en Birmania En Tandandia Va en la de ella El tipo no come peones No No Porque piensa que va a comer peón Y le va a comer la dama Sueña Sueña o qué? Sueña con serpiente Sueña de cabeza de condón Sueña de cabeza de condón Dice jaque Dice jaque Bueno después de eso Vamos obvio Se nos fue Gorilla Se nos fue 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 Se nos fue